Para la trabajadora sexual yo creo que ya no va a servir porque como la gente va a tener miedo a infectarse, no creo que el trabajo sexual se mejore, al contrario, yo creo que ya casi no se van a ganar en el trabajo sexual. Todo lo que son cuartos, lo que son negocios, todo está cerrado, no se puede trabajar nada. Estamos, digamos así, recibiendo ayuda de otras personas que quizás ni siquiera las conocemos, no imaginamos, ¿verdad?, y que nos están ayudando, pero por cuestiones de gobierno, nadie. Si ahorita una mujer se va a meter a la zona de su trabajo y la llegan a encontrar los policías y no están en su casa, se la van a llevar al lugar de detención. Entonces las mujeres ahorita no están llegando a su trabajo por la misma razón, porque sí hay muchas cosas. Y ahora que ya les dieron el permiso que pueden hasta golpear a los militares y a los policías, entonces ellas no están llegando a su zona de trabajo. La imagen es la misma, la misma, la misma. En la imagen es la misma. Pues en estos momentos estamos tratando de una manera de ver de dónde se obtienen donaciones para poder ayudarle a las mujeres, ya que no tienen trabajo prácticamente. Ya a mí se me ha robado el corazón de ver la emoción y ver que ya tienen que comer, porque en algunos casos son muchas las que tienen hijos y son bastantes. Yo soy Azucena Martínez, como Maritza soy conocida en el trabajo sexual. Esta situación de la emergencia del COVID siento que en la persona me ha afectado bastante, pues porque no puedo salir a trabajar. Y la verdadera cosa es que, como decía, soy trabajadora sexual y de eso pongo adelante mis hijos, de ahí los vistos, de ahí los calzos, los doy estudios. El rato varía, porque depende del servicio que usted da, puede valer 10 dólares, 15 dólares. Depende del servicio que usted ve, es lo que vale el rato. Y mire, cuando hay días buenos, son 10-12 ratos. Y cuando está mal, dos o tres ratos al día. Yo, por lo menos, estoy en cuarto. En el cuarto, la ventaja que tengo, digamos, ventaja y desventaja, la ventaja es que solo pago el rato, no pago el día. Si hago 5 ratos, son 5 dólares en el día que yo pago, digamos, de cuarto. Tengo 5 hijas, por todo son 5. Y un nieto, 6. Yo alquilo, pago 150 de mi casa. Yo he hablado con una señora que me dé tiempo, le digo que, gracias a Dios, me iba atrasada. Y sí, la verdad, como le digo, del gobierno dice, los recibos de agua y luz no les van a llegar. Pero no sabía que usted me iba a entrevistar, porque hubiera traído mis recibos, que de verdad han llegado. Es más, ayer salió a pagar uno, porque ayer me vencí. Mi nombre es Kenia Briseida Martínez Díaz, soy trabajadora sexual. En el trabajo sexual también me llaman Kenia. Y sí, a mí me ha afectado bastante, porque desde que eso empezó, nosotros no hemos podido trabajar en mi casa. Yo soy la que pago los gastos de todo, lo alimenticio, agua, luz, todo, todo. Y mi mamá, mis hijos están, o sea, dependen de mí, porque yo no puedo salir a trabajar. Y aparte de eso, de que no salí beneficiada con los 300 dólares, cuento los reclamos y tampoco. Pero sí, con esta ayuda nos ha caído bien. El Estado hasta ahorita no está haciendo nada. El Estado no ha tomado en cuenta a las trabajadoras sexuales. Porque hay algunas que no han recibido ni el apoyo económico que el presidente supuestamente está dando. Para mí, que a mí me digan que es un trabajo fácil y que, pues, lo hacen solo porque sí, porque no, o sea, no les gusta otro trabajo. La realidad del país es otra y la gente no la ve, la gente no se informa. La realidad de las trabajadoras sexuales es que no les dan trabajo, una, porque la mayoría no tienen una escolaridad, algunas no pueden ni leer. Bueno, yo soy José Catea Gómez Durán y soy trabajadora sexual. Tengo un cuarto en la calle CELUS. Y desde hace como unos 20 años, cuando mi papá murió, me quedé solita con el niño y no hallaba qué hacer. Empecé a trabajar en comedores, pero solo ganaba tres, tres por la mañana y eso no me alcanzaba, por eso me tiré al trabajo sexual. Aunque la gente lo critica a uno, somos muy señaladas, muy estigmatizadas, pero no me importó. No podía yo seguir adelante con mi hijo si no hacía nada. Supe de alguna compañera que se la llevaron a cuarentena, porque ya estaba, y esto que ya no quería nadie en la calle, ellas todavía seguían yendo. Por la necesidad de que, como esto, o sea, esto de este virus nos agarró de improvisto. Pues algunas quizás ya lo veíamos venir, otras quizás no lo creíamos tan así, tan cercana a nosotras. Y digo, algunas quizás no estaban preparadas ni nada. Y como entre todas, quizás algunas tenemos más necesidades que otras, algunas tenemos, otras tienen más hijos, otras menos, y así, entonces siento que es la necesidad de cada quien. Hasta ahorita solamente tenemos una defensora de derechos humanos que se la llevaron porque ella salió a comprar su medicamento para su hijo que tiene enfermo. Ella, este, es trabajadora sexual también. Se llevaron a unas de aquí de la calle, de la avenida, parece que fueron dos que se la llevaron, porque fueron a trabajar. Y que es entendible porque la situación ahorita es muy mala. O sea, ellas tienen que buscar, buscar de dónde obtienen dinero para darle comer a su familia. ¿Qué es lo que van a hacer después del coronavirus? ¿Cómo va a ser el trabajo sexual después del coronavirus, después de la emergencia? ¿Cómo va a ser ese trabajo en medio del coronavirus? O sea, el limbo. Ahorita me siento en el limbo. Porque podemos protegerlos de VIH con usando el condón, pero del coronavirus, ¿cómo lo vamos a hacer? No sé, yo creo que las mujeres se van a arriesgar. Las que yo conozco necesitan un medio de sobrevivencia, un capital semilla para que ellas puedan poner un negocio propio, una venta propia de comida, qué sé yo, de algo. Pues sí, porque la vez pasada en el taller que hicimos, ellas dijeron que ellas querían trabajar, hacer su negocio por una tienda, dijo una, la otra dijo que quería poner una cafetería. Pero es que tendríamos que tener a alguien que sepamos de algún donante que quiera apostar, pues, que nos quiera apostar a nosotras, pues, donándonos un capital semilla y después nosotras ver cómo continuamos. Para mí va a estar mal, pienso yo, el trabajo sexual después de todo esto. Como si no están trabajando, ¿de dónde van a sacar dinero? Tienen que ir a trabajar primero siquiera. Ellas tienen sus gastos, sus parejas y todo. Tienen que verlo de la casa primero para ir al trabajo sexual de ellos. Le pedí al gobierno, sí, que nos ayudara económicamente o así, con canispitas, así como nos están dando, ¿verdad? Necesitamos de toda ayuda, de toda clase de ayuda.